Pérez o me no pereco Pérez o me no pereco Pérez, homen no pereco, Om de len yato la pereco. Pérez, homen no pereco, Om de rube ne pereco. Pérez, homen no pereco, Om de len yato la pereco. Pérez, homen no pereco, Om de len yato la pereco. Pérez, homen no pereco, Om de len yato la pereco. Pérez, homen no pereco, Om de len yato la pereco. Pérez, homen no pereco, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.